Hola, soy Fausto, estudiante de marketing. Hola, soy Álvaro, soy estudiante y me encargo de la producción y el desarrollo. Hola, mi nombre es Mabel, diseñadora de calzado. Trabajo desde los 15 años en el gremio y fui estudiando para perfeccionarme. Junto a mis hijos y socios hacemos Aba Calzados, que nace casi sin querer. En las redes sociales me conocen como diseñadora de zapatos. El boca a boca hizo que Fernanda, una chica transexual, llegara a nosotros para que le hagamos sus zapatos. Ella llega a casa diciéndome, no puede ser que hoy vaya a una fiesta con zapatillas. Y me pidió por favor que le hiciéramos sus zapatos. Mediante esto fueron llegando otras chicas. El boca a boca atrajo más chicas y a mujeres de talles grandes, otras transexuales, otros travestis. A partir de esa demanda y de ese mercado de satisfecho, Aba les da la alegría a ese grupo de chicas luciendo zapatos lindos, cómodos y a la moda. Si bien la competencia les ofrece calzados de números grandes, pero vemos que no considera que el pie de un hombre de nacimiento no es igual al de una mujer. Estudiando el mercado nos dimos cuenta que tenemos en la región un número considerable de travestis, transexuales y artistas. La página de Aba Calzados ofrecerá la opción de diseñar a gusto sus propios zapatos. Cada una será artista de lo que va a lucir, con la opción de recibirlos en su puerta. Con la inversión de Capital Semilla compraremos maquinarios para acelerar la producción y darle mejor terminación a nuestros productos. Y así vamos a ganar nuevos mercados y la intención es expandirnos a todo el país y el extranjero. Muchas gracias.